¿Qué tal amigos de Gloob? Bienvenidos al resumen semanal de Masterchef México. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Y bueno, tras 8 temporadas, Masterchef México está a punto de cerrar su edición con 6 participantes. Después de la eliminación de este 19 de febrero se reducirá a 5. A Masterchef México le restan 3 programas y tomando eso en cuenta sería el próximo 5 de marzo, cuando el Rally Tide de Cocina llegue a su fin, al menos por esta temporada. ¿Tú ya tienes a tu favorito? El viernes de eliminación, el juez invitado fue el chef Fernando Estabel, quien pidió a los integrantes de la competencia realizar Socones y Victoria Sponge Cake para los comensales invitados. Posteriormente, tras la competencia, Adriana y Herubiel subieron al balcón por cocinar los mejores platillos de la competencia, además de ser elegidos para competir por el primer finalista de la noche. En el reto de eliminación, los jueces dieron a conocer que Rolando y Meche podrían subir al balcón junto a sus compañeros del reality show. En el reto de eliminación, los jueces debían elegir entre David o Eitzel como el eliminado de la noche, algo que mantuvo en suspenso a los fanáticos por algunos minutos. Finalmente, los jueces eligieron a David Albiter como el eliminado de la noche, que hizo como postre un platillo y llamado, si no adelgazas, no hay fiesta. Aunque el nombre del platillo causó gracia a los jueces y consistía en unos macarrones rellenos de Carnage Day chocolate amargo, fueron los chefs quienes mencionaron que, aunque tenía buen sabor, le faltó un poco de tiempo en el horno. Para muchos fanáticos, David pudo ser uno de los elegidos para ganar, sin embargo, este viernes fue elegido como el eliminado de la noche. ¿Qué te parece? ¿Crees que David merecía salir de la competencia estando tan cerca del final? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Pero definitivamente la eliminación de David no fue lo peor de la noche. Esta temporada de Masterchef México se ha visto marcada por la polémica desde antes de su inicio, pues se decía, entre otras muchas cosas, que la producción ya tenía lista a la ganadora del reality. Ella es, según los spoilers, Adriana Salcedo. ¿Es una gran cocinera? Es cuestionable, pero la producción de Masterchef peca de favoritismo hacia ella. Un posible fraude a Eruviel Sosa el viernes pasado lo confirmaría. Y esta es la historia. En el capítulo del viernes pasado 19 de febrero, se realizó una batalla por el pase a la final entre Adriana Salcedo y el polémico Eruviel Sosa. Los cocineros hicieron uno de sus mejores platos para impresionar a los chefs, pero solo uno de ellos merecía estar en la gran final del reality. El momento llegó, y como es costumbre, los jueces deliberaron ante las cámaras. Sobre el platillo de Eruviel, todos hablaron maravillas. Sin embargo, el chef invitado de aquella noche, Fernando Stobel, dijo que su plato tenía manchas de dedos y que no podía permitir un error así. Había que esperar entonces a que los chefs probaran el platillo de Adriana. Al contrario de lo que ocurrió con el del panda, los jueces dieron muy malos comentarios hacia el platillo de la concursante y parecía que el puré que presentó estaba demasiado salado. Sin embargo, por una extraña casualidad del destino, la que ganó en el pase a la final fue la mismísima Adriana. Eruviel no había escuchado los comentarios de los jueces y pensó que de hecho, el plato de su rival había sido mejor que el suyo. Pero sorpresa se llevó al enterarse que su platillo había sido mejor calificado por los chefs que el de la misma Adriana. Fue en una entrevista para el canal Mastermen MX que Eruviel dijo sentirse contrariado luego de las acciones de los chefs y de su deliberación, pues él y todo México sabían que él se tenía que haber instalado ya en la final de Masterchef México. El pasado es uno de los episodios más polémicos del show, ya que a todas luces, según los fans, se percibe un gran fraude por parte de la producción y el favoritismo hacia Adriana, de quien se rumora será la gran campeona de Masterchef México. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente hubo fraude? ¿Será que la producción tiene a su consentida y ganadora ya seleccionada desde un principio? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y por último, ya que andamos en el tema de Adriana Salcedo, la polémica no termina ahí, pues surgieron los rumores de un posible castigo para ella. Previa a que avanzara el reality, Katie, la hermana de Adriana publicó un boleto de avión donde confirma que su hermana estaría en la final. No es por presumir, pero sí les presumo. No es algo que se ve muy seguido. Agregó una descripción en donde exhibió una fotografía con los detalles del vuelo. Luego del escándalo, hubo rumores de que la televisora demandaría a las responsables o bien haría lo posible para quitarle el título de ganadora. Posteriormente hubo teorías de que la final de Masterchef sería regrabada sin que el resultado fuera alterado. Esta opción fue descartada. La última opción es no entregarle el premio económico a Adriana, pues la producción continúa molesta por sus declaraciones y la filtración de su hermana. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Las teorías son ciertas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Chefs. También, si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.